Música ¿Qué tal mi raza? Buenas tardes, aquí andamos Este domingo aquí checando El área de cultivos Esta parcela Pues está a punto de plantarse el col Y pues hay que Estar checando que no haya Ningún peligro De contaminación Vemos que aquí el cerco Y les hace falta una reparación Así que Aquí venimos A checar A checar este Estos desperfectos Como ven aquí Como ven El cerco pues está un poco ya maltratado Y se necesita Pues nuevo plástico Una buena reparación Como ven ya Está la planta puesta Creo Todo este cerco Está Se necesita Chequeo Muy bien Pues no, no Nada más No era para invitarlos A que vean esto A realizar lo que es El rondín El chequeo De los ranchos Este rancho Este rancho Pues es orgánico Sino también Era para invitarlos Ahorita Como es domingo La verdad La verdad Pues andamos De antojo Queremos realizar Unos tacos De mal y tierra Ahorita Este le va Casi saliendo Al 49 Se va Se va Se va Se va Y va a pegar Casi a la vía Pero antes de llegar La vía Está un camino A la izquierda A la derecha También igual Se va Todo poco Con la vía Para el 50 Sí O sea Tiene que cruzar La vía Entra por Por todo El del 49 Y sale la carreterita La carretera Que va Para el Si Si Va Va A topar Usted Directamente Con lo que es Con la Con la vía Va a topar Con la vía Y entonces Ahí va Va a buscar El camito Va a cruzar Lo que es la vía Y ya se va Por todo el canal Por todo el canal Y va a salir A la carretera Allá No suelta el canal A ver Pues Claro bien Como ve Ya ayudamos A una persona Que andaba Extraviada Este Pero pues Aquí estamos Aquí estamos Entonces Como le iba diciendo Queremos Realizar Vamos a A trabajar A trabajar Con eso A ver Si nos sale Hemos visto Como Como Lo realizan Ahora lo vamos a elaborar Nosotros A ver como nos sale Sale Nos invitamos Ahorita Proseguimos con el video Vamos a ir al 43 Estamos a espaldas Del 43 Cerca Aquí del río Muy cerca Ya de Sonora Del río Divide lo que es Baja California Y divide lo que es El Lo que es El El estado De Sonora De que lado Pues está El kilómetro 57 Está El 49 Bueno El 49 Corresponde Aquí a Baja California Pero Está Plan de Ayala Y de Rillito Sigue Golfo Entonces Pues nada Aquí andábamos Checando El cerco Este Bueno Entonces Síganme Los buenos Ahí estamos Ahorita nos miramos Vamos al 43 Sale Aquí en este punto En este punto Dade en cuenta Que esta calle Más bien Esta carretera Este camino Este camino Lo lleva Para la colonia Silva Para la colonia Elías Donde están Las colonias Populares Como Elegido Veracruz 1 Veracruz 2 La 28 Marítimo La 14 La 21 La 24 Y así sucesivamente La curva Chiapas 2 Chiapas 1 Bueno El Chiapas ya queda Muy retirado Pero sí Esta parte de aquí Esta carretera Lo lleva para allá Y sigue la carretera Y cruza el río Cruza el río Cruza el río Para lo que es Sonora Ahí para allá Lleva al 57 Y por el lado D Para el lado Izquierdo Para San Luis Entonces Seguimos Aquí todavía Ya pertenece a Baja California Estamos en el Valle de Mexicali Y vamos rumbo al kilómetro 43 Guadalupe Victoria Como les dije Ahorita vamos a llegar A un mercado Para Hacer las compras Para hacer Esta típica comida Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta parte de aquí en aquellos años era una pista de carros, aquí se venía a jugar carreras, se venía a probar los autos. En fin, y es todo lo que quedó de esos buenos tiempos. Quedaron como corrales, quedó como un rancho. Se llama pista de carro Las Palmas. Ah, están las gradas. Y vamos a salir exactamente donde está el lienzo de charros. De ahí para allá, ya empieza lo que es kilómetro cuarenta y tres. Allá al fondo, si pasan a ver, está la universidad. La UABC más bien, es la Universidad de Baja California. Ok. Y como ven, pues ya las casas están casi ya saliendo. Mucho más grande saliendo de parque. Donde estaba el lienzo, en la parte de donde está el lienzo de charros, pues aquí está. Y de ahí para atrás estaban las casas, pero ya se está poblando toda esta parte de aquí. Bueno. Ya hace hambre, ya hace hambre. Ya hace hambre. Miren aquí, pues ya llegamos a la plaza. Es una placita donde están las tiendas grandes, nacionales, la Coppel y la Ley. ¡Gol! Pero en fin, ya estamos llegando aquí. Y ahorita. Vamos a ver cómo salimos de aquí. Vamos a promodarlos. Ups. Dios. Ok. Ahorita regreso. Está adentro, eh. Ok. Adentro. Ok. Fuera. Justo adentro. Ok. Adentro. 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 ¿O casi todo? Sí. Aquí hay unas cosas que sí van a puente. Ok. Ok, mis amigos. Ya hicimos las compras. Ahorita nos vemos para seguir en el siguiente paso. ¿Sale? Ahí nos estamos viendo. ¡Órale! ¡Wow! Estas famosas hinchamulladas. Con hielito. Muy ad hoc para esta temporada de calor. ¡Suscríbete al canal! 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 por la calle 13 por la calle de estar la maria luisa ahora le nos hizo falta unos camarones hay que ir a comprarlos cuando gusten la calle 13 vamos a comprarlo buenas tardes 15 y medio de montarraya blanca y medio de montarraya y medio de montarraya y medio de montarraya 12 25 Gracias. ¿Cuánto quería? 150. Bueno, pues antes de iniciar con los preparativos de la carne, nos vamos a hacer un maruchan. Porque si no, no vamos a aguantar el hambre. Con el refrigerio, empezamos a elaborar paso a paso la comida. Un ratito nos vemos. Buenísimo. Ok, para empezar, vamos a hacer la salsa. Le vamos a echar cuatro dientes de ajo. Vamos a hacer dos tomates. Y le vamos a echar siete chiles. De bien picocito. Ok. Ok. Es el momento de apagar los chiles, los tomates para la salsa. Secamos la licuadora para acá. Y echamos los ingredientes para la salsa. Y echamos la salsa. Ok. Vamos a echar. 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 ok, empezamos vamos a asar la carne ya previamente listo para asarla tipo estilo garnacho ok vamos a esperar activamente el marinado puede ser una hora o dos horas de que empiece a asarlo, pero también se puede hacer en un momento, ya esta la carne seca ya esta la carne seca ya esta la carne seca y esto ya va quedando bien, ya le dimos vuelta y esperamos un par de minutos chilo chilo esta vamos a comer ay mira bonito doradito ya está ya está ya está ya está ya está Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Los invito a que lo hagan. de rápido. de rápido. hacemos. lo hagan. aportamos. No es fácil. 은 duele. de la masa de la napea. de los alquisiados. de cada feedo. una de las montañas. lo resumen todo les invito a que sigan yéndonos que se suscriban denle like compártelo y una vez más aquí estamos gracias y nos vemos en el siguiente video hoy este día nos lo deleitamos con unos tacos bar y tierra sabrosos se los recomiendo nos vemos en el siguiente video bye chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.